Tenemos que hablar, porque hay algo sobre lo que no se está hablando lo suficiente, el gas. Alguna gente lo llama gas natural, pero el 95% del gas es metano, que es un gas invernadero y un combustible fósil. Así que nosotros lo llamamos gas fósil. El gas proviene de perforar profundamente dentro de la tierra y a veces requiere del fracking para su extracción. Esta puede estar conectada con la destrucción ambiental, la corrupción política, la apropiación de tierras, la violencia de estado y la contaminación del agua. Y además, después de extraerlo, se necesita toda una red de gasoductos y plantas de liquefacción para enviarlo alrededor del mundo. Y es sobre esto que tenemos que hablar, porque el metano es un gas escurridizo y a lo largo de toda su infraestructura se fuga hacia nuestra atmósfera. Se suele decir que el gas es limpio porque cuando se quema solo produce la mitad de las emisiones de CO2 que el carbón. Sin embargo, si en vez de quemarse se escapa y entra dentro de nuestra atmósfera, el metano es un gas invernadero 100 veces más peligroso que el CO2. Ahora prestad atención, porque esto tiene que ver con el interés común de todos nosotros. Actualmente, la Unión Europea planea usar dinero público para subvencionar y priorizar más de 93 nuevos proyectos de infraestructura gasística que llaman proyectos de interés común. Esto nos encadenaría a otra generación de combustibles fósiles justo en el momento en que deberíamos estar rompiendo con esta adicción. Europa importa casi la mitad del gas fósil del mundo, así que cualquier decisión tomada aquí tiene efectos en el mundo entero. Y también en toda nuestra atmósfera. Y por eso hemos hecho este vídeo. Porque todos tenemos un lugar en la lucha por desencadenarnos de los combustibles fósiles. No solamente un tema energético, sino una cuestión de justicia. Porque mientras que Europa recibe con los brazos abiertos a todo este gas, no hace lo mismo con las personas desplazadas como consecuencia de su extracción y su impacto ambiental. ¿Por qué decidiría Europa invertir miles de millones de euros de dinero público en construir 93 nuevos proyectos de infraestructura de gas fósil? Pues la respuesta podría tener menos que ver con infraestructuras energéticas que con los mercados financieros globales. Tiene que ver con mantener el crecimiento de la burbuja económica basada en los combustibles fósiles baratos. Como se está empezando a perder la fe de que el carbón y el petróleo sean buenas inversiones a largo plazo, la industria de los combustibles fósiles está gastando miles de millones en publicidad y lobbying para vender la idea de que el gas es un combustible limpio, verde y de transición. Todo para mantener la burbuja económica y el precio de sus acciones en alta. Pero tarde o temprano, las burbujas estallan. Y una economía construida sobre la idea de quemar todos los combustibles fósiles es incompatible con la vida tal y como la conocemos. La industria de los combustibles fósiles quiere que pensemos en el gas fósil como un combustible puente hacia un futuro basado en las energías renovables. Sin embargo, el gas fósil no es un puente hacia las renovables, sino que actúa como su competencia. Cada euro gastado en nueva infraestructura para el gas fósil es un euro no gastado en renovables y un puente hacia nuestro encadenamiento a otra generación de combustibles fósiles. Afortunadamente, hay grupos y comunidades alrededor del mundo que se están organizando para frenar este peligroso proceso, jugando un rol crucial dentro de una resistencia global. No solo contra el gas o contra los combustibles fósiles, sino contra la visión insostenible y extractivista en la que se basan. Y aquí es donde entras tú. Estamos construyendo un movimiento de gastivistas que se está organizando para parar el gas fósil y construir un futuro energético descentralizado, renovable y democrático. Quizás, mientras paramos el gas fósil, también podamos parar los combustibles fósiles y el modelo económico que los mantiene. Tenemos que tomar una decisión. ¿Combustibles fósiles o un planeta habitable? Es ahora o nunca. ¿Te unes a nosotros?